Hola amigos de Mx1onboard, ya hemos terminado el sábado en Materley Basin y bastante contento con el resultado, es un circuito precioso y he disfrutado en todo momento. Los cronos he hecho un puesto 24, estábamos todos muy apretados, creía que podía haber hecho un buen tiempo y resulta que no está mal, pero no era lo que esperaba. Me encontraba muy bien y la manga ya he salido bastante bien, he salido alrededor del 22, he estado luchando por esos puestos toda la manga con gente bastante rápida y he terminado 19. Así que super contento porque he visto que puedo estar con bastantes pilotos que han estado muy adelante en otras carreras, lógicamente hasta no les irá tan bien, pero bueno, pues está bien, contento para mañana y a ver si puedo hacer una manga como la de hoy ya estaría bastante contento, ya si ando otra vez como sé que ha sido como he andado hoy, pues me valdría. Gracias por seguirnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.